Hola amigos y amigas, hoy ya día martes 23 de julio, ya estoy a punto de dar abrazos de navidad en nuestro super programa de cocina como siempre en canal 33 7 en cable martes 23 de julio, tía norma como estas, te me voy a dar el abrazo, del 23 de julio porque en 5 días 28 de julio, fiestas patrias del perú, saludos a toda la colonia peruana aquí en el salvador, y después septiembre, cuando y que pasa en septiembre, las fiestas patrias de Chile el 18 de septiembre, y vivía de aquí también, el 15 y usted el 16 el 16, no el 18, el 18, en Chile el 18 gracias Martín, gracias yo estaba probando y buenas tardes a todos nuestros televidentes buenas tardes Don Martín que nos vayan a través de canal 33 señal abierta 7 en cable y en transmisión simultánea estamos en www.canal33.tv buenas tardes a todos si se sabe toda la información pero por supuesto es nuestra voz y no el rostro no conocido por favor no conocido es preferible, es preferible entonces tía norma, dígame, ¿qué vamos a hacer hoy en martes 23 de julio? y además tenemos hoy día de invitada a una pequeña, con un nombre precioso ah, claro que bonita, ¿verdad? luego la hacemos pasar sí, pues la vamos a hacer pasar para que pruebe lo que vamos a cocinar ¿te parece? ah, perfecto si se que va a pasar yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí más tarde le preguntamos le preguntamos más tarde vamos hoy día a cocinar lomo de cerdo en la salsa de durazno espectacular lomo de cerdo suavecito porque usted también tiene que cocinar con sus niños pero ¿y por qué? porque los niños son súper buenos para cocinar por eso estoy yo aquí soy su niño ah bueno, vamos con la receta sí, sí, sí él es mi payaso favorito hasta que mi payaso favorito el mejor payaso producido y tú vas con los niños siempre ah, sí, claro niños y adultos niños de todas las edades sí, todos somos niños al final vamos con la receta del día de hoy para este ser este lomo de cerdo en salsa de durazno y comenzamos con dos libras de lomo de cerdo dos cucharadas de aceite de oliva una lata de duraznos en mitades dos naranjas una cebolla dos dientes de ajo ramitas de cilantro dos limones pimienta y sal la mínima necesaria la mínima necesaria así usted ha visto nuestra pizarra donde puede estar siempre anotando nuestra receta día con día nuestro programa usted lo puede ver en todo el mundo mundial en el blog terráqueo en el mundo mundial así en el mundo mundial www.canal33.tv y lo vemos en Chile en Noruega en Asia por allá en Timbuktu nos escribieron en tambores no te puedo creer vamos a cocinar entonces pindorín nos va a ayudar a hacer lo siguiente yo que voy a hacer usted va a licuar los duraznos la licuadora con cuidadito los duraznos mientras y tiene la cuchara y yo en este otro lado en nuestra espectacular cocina voy a comenzar a cortar el lomo de cerdo pero antes quiero comentarte tía Norma le echamos el juguito de los duraznos así es quiero comentarte y aparte de todas las cosas cuando yo cocino con Clemente Jack siempre tengo una receta super rica ¿verdad Martín? así es porque Clemente Jack nos presenta sus vinagres vinagre blanco vinagre de manzana sus aderezos ranch milislas italiano el tartara son riquísimos sus catsup y su salsa verdes taqueras casera y la original además su parte dulce nos la presenta en la fresa frambuesa y chavacanos Clemente Jack además de sus verduras chícharos y esos cerotitos riquísimos choclos para todos los chilenos encuéntralo en tiendas supermercados y mercados de todo el país Clemente Jack Clemente Jack así es fíjate que vamos un poquito más un poquito más pero es licuado mucho más liso mucho más liso pero tú tienes que hacer para que le ayudes a la licuadora acelerándose eso 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 hoy le pongo de reversa y vamos para atrás no no la canción tía no ya vamos a colocar ahora los trocitos de lomo de cerdo en nuestra riquísimo y voy a colocar fíjate un toque de jugo de naranja uy ahí en el ya rico y no le podemos echar ese jugo de naranja un poquito no deme un poquito de qué de licuado de durazno ok tía Norma cuál es la diferencia entre el durazno y el melocotón el durazno ajá es bien bien peladito bien peladito el perdón el melocotón es bien peladito bien liso ajá y el durazno es un poquito más carguradito más como con pelitos ajá claro la piel es diferente como pelucita así es ajá vamos a colocar un poquito ¿verdad? por favor de nuevo a la licuadora ¿de nuevo a la licuadora? pongamos allá la licuadora ¿lo licuamos de nuevo? no le vamos a enseñar a las mamás que siempre cuando corte sus limones busque un don limón para don limón ah don limón es un cuchillo que mantenemos aparte porque si no en su cuchillo ese bueno con filo para cortar carne y todo se le puede ir el filo mire limoncito el ácido del limón le quita claro bien ahora le voy a dar otros ingredientes para colocar en la licuadora colóquenle tres dientes de ajo tres dientes de ajo cuente cuente los niños con nosotros a ver uno Isabela dos y tres bien y vamos a colocar seis ¿cómo se sabe si los dientes de ajo son de leche o ya son naturalmente permanentes? esos son viejitos porque tienen raíz ya cuatro trozos seis trozos de cebolla a contar de nuevo niños vamos a contar de cebolla uno dos tres cuatro y este poquitito que quedó chico ya hemos puesto ahorita un toque de aceite de oliva siempre los niños alejaditos del calor alejaditos del aceite y le damos licuar aquí licuar ¿qué es? licuadora vamos a darle un poquito estoy usando la licuadora ella está ahí está bien eso es perfecto ahí está ahora vamos justamente a conversar de una pasta riquísima que nos encanta delicioso ¿cuál es la pasta que cocina la chilena? la pasta que cocina la chilena con lo cual va a ser Robertoni así es pastas cortas pastas largas todo lo que son esas cajitas divinas de Robertoni de Chaumín la sopa de tortilla y todas las marcas que son realmente espectacular rico dos helascas que mejor Robertoni espagueti además de eso con Robertoni usted tiene todo ese sabor espectacular pero ¿cómo lo conseguimos? porque además Robertoni tiene esos riquísimos consomés que solo Martín conoce y por supuesto igual al sabor a camarón el de la gallinita el original y por supuesto el consomé de res Robertoni cocina con el corazón y nosotros cocinamos con Robertoni amigos y amigas vamos entonces ahorita a colocar tenemos una cacerola aquí siempre con los niños yo de lejos los niños siempre de lejitos vamos a colocar ahora podemos colocar al horno o simplemente colocamos a dorar los trocitos que hemos cortado del lomo de cerdo solamente bañado con aceite de oliva y el jugo de naranja limón el jugo del melocotón y el poquito de melocotón y vamos a dejar entonces que los lomitos de cerdo se doren se vayan dorando ok y mientras doran cocinas y baños premium tanto en el paseo el centro comercial paseo como multiplaza ahí usted puede encontrar todas esas maravillosas cocinas para dejar un espacio en su casa increíble increíble o sea le encontramos así como que la isla así como aquí como la cocina refrigeradoras todo 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 y además también hay duchas lindo claro unos espejos increíbles así como que no precioso pero también usted puede llamar a los siguientes teléfonos para que le asesoren martín quién se sabe los teléfonos quién martín por supuesto los teléfonos los teléfonos comercian el paseo el 2264 7414 el multiplaza el 2243 5323 o escríbanles a su whatsapp al 7855 3337 cocinas y baños premium wow que rico está quedando en mi super cocina este lomo de cerdo una cosa increíble rico va a ver cuando termine de dorar y es que la carnita de cerdo tiene así como ese aromita también también peculiardo es único chicharro achicharronado que rico eso con una con una eso increíble espérame no bote la escucha se me cayó el guacal espérate porque ya ya lo levanté eso no vamos a cortar nada porque no podemos nos vamos nos vamos y regresamos al tiro me encantaría contarles que soft cake es esta marca de panqueques más suavecitos y más rico en el salvador por supuesto además usted los encuentra en todos los supermercados abre fácil sabores distintos y hoy con la exclusiva esa exclusiva que habla que lo único que tienes que colocarles a tu soft cake es agua cuando prepares estos soft cakes de mantequilla de banano de vainilla solo agua y ya está listísimo soft cake prefiéralos yo estoy aquí con mi invitada tía norma no te puedo creer venga le voy a presentar ella es mi amiga Isidora hola Isidora hola hola ¿cómo estás? ¿sabe de dónde viene? no sé me voy a hacer la que no sé viene de un país muy lejano a ver cuéntenos Isidora vengo desde Chile desde Chile mire que lindas somos las chilenas no es por nada ¿de qué parte de Chile eres Isidora? soy de Concepción eres de Concepción ok ¿baila cueca Isidora? sí yo también yo también o sea que estamos bien desde Perú El Salvador Chile ¿y qué es lo que más te gusta de El Salvador? que todos todos mis amigos son buenos me ha encantado me encanta eso y que el mar queda cerca ¿te gusta el mar también? sí también y tus amigos son amorosos sí eso es muy importante ¿verdad? para los que vivimos y que venimos a El Salvador sí ah Isidora ¿y cuál es tu sueño? ¿qué quieres ser cuando seas grande? patinadora 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 eso qué lindura de profesión pero nosotros estamos haciendo acá hay dos lugares donde puedes ir a patinar de aquí cerca de Los Planes está el Parque de la Familia el Balboa creo que tiene el país de patinaje y en Santa Tecla en el Cafetalón también hay patinaje y te enseñe es cierto para comenzar y muy pronto en las universidades van a abrir la licenciatura en patiladología para que tú puedas estudiar patinadora profesional mira qué lindo y además de eso cuéntanos Isidora ¿hace cuánto tiempo vives en El Salvador? hace un año y medio hace un año y medio qué linda Isidora entre que hablamos con Isidora te quiero contar que cuando hagas un rico rico por ejemplo cóctel en casa o tengas esos crocantitos pancitos unos crostinis divinos puedes colocarle un toque de sacla porque cuando hablamos de sacla hablamos de todos esos sabores y hoy esperando esa carbonara y esperando la raviata pero ya está el pesto así es el pesto a la genovés el pesto roso la brochetina todo eso ya está en El Salvador aquí en supermercados prefiera por supuesto sacla voy a hacer un procedimiento rapidito para que comamos rico ah pero es que una raviata raviata mira voy a colocar mira el durazno el juguito de durazno en la preparación y si esto queda maravilloso 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 pero además vamos a hacer algo diferente vamos a colocar unas papas fritas unas papas francesas para que también vayan tomando ese sabor exquisito y finalmente para nuestra receta vamos a colocar un poquito de este cilantro lo vamos a picar rapidito que rico porque más o menos verdad si eso y dejamos cocinar un momento muy bien que rico nos va a quedar exquisito cuénteme usted ¿conocía a Vildorín usted? no nos acabamos de conocer por aquí aquí y fíjese que este es un payaso bien especial se transforma y quiero que tú sepas que en la navidad él está ¿le podemos contar? le podemos contar que soy el amigo súper especial de el viejito pascuero que viene aquí ¿en serio? o sea que los regalos que tú quieras me pasas la carta y yo directamente viejito pascuero y él se la manda al niño Dios y ya si te has portado bien todo arreglado bueno ¿quieren mandar algún saludo especial? ¿ah? porque nos vamos despidiendo sí un saludo a mis abuelos que recién se fueron y y que los quiero mucho ay qué lindo qué lindo o sea que tus abuelitos vinieron a visitarte aquí que vinieron de Chile y luego se fueron qué bueno y la abuelita hace calzones rotos sí ay qué bonito papi gracias Isidora por venir a nuestro programa salúdame a tu papi y a tu mamá y saludarles pues al consul de Chile y a su esposa saludos al consul ¿verdad? son tus padres ellos y bueno felicitarles me siento muy contenta de que una joven tan pequeña se sienta futura patinadora y además así es y además se sienta feliz de vivir en El Salvador así como yo me siento feliz de vivir aquí muy bien ¿verdad que sí? y bueno nosotros nos vamos despidiendo de esta parte de nuestro programa pero antes recordarte que si vas a Sears tienes tres niveles para todos esos rincones de tu hermosa casa te dejo con las imágenes de Sears ¡Gracias! día martes y siempre los martes es el día de la doctora Gloria Avilés con su segmento Vida en Equilibrio ya estamos varios años compartiendo temas muy muy interesantes e importantes para su salud y para su vida vivir una vida saludable y en Equilibrio doctora Gloria que gusto saludarla gracias siempre un gusto estar acompañándola gracias y hoy día el tema lo dejamos la semana pasada hemos ido haciendo esto me encanta porque incluso las personas están conectándose a nuestros a nuestras redes sociales hablando que nos encanta el seguimiento que estamos no estamos hablando de temas de repente sueltos traídos de la nada sino que muy muy ligados que vienen una cadenita una cadenita es plenomenal galia galia aquí sí es plenomegalia una palabra bien compleja para decirla sí es un trabalenguas así es pero la esplenomegalia nada más es la inflamación o agrandamiento del vaso perdón el vaso nosotros lo tenemos como olvidado porque según nosotros no tiene muchas funciones y casi no oímos hablar de él y en realidad es un órgano vital que está ahí escondidito debajo de las costillas a nivel izquierdo generalmente no causa ningún síntoma por lo que la persona no sabe si está padeciendo de alguna enfermedad del vaso entonces hoy vamos a hablar sobre eso para que usted entienda qué es el vaso y qué es lo que le puede dar con esta enfermedad y para empezar el vaso es un órgano como en forma de frijolito que es del tamaño de su puño y que tiene muchas funciones es muy importante porque abarca el sistema inmunológico y también es parte de nuestro sistema linfático qué quiere decir eso nos va a ayudar a drenar toxinas siempre de nuestro cuerpo y además de eso va a estar ayudando también a que células sanguíneas que ya están viejas como los glóbulos rojos llegan aquí se depositan y las sacan las destruyen y al mismo tiempo va a ayudar a que se generen nuevas y además de eso las va a almacenar para que en cualquier emergencia de alguna hemorragia o algo ahí va a activarse y nos va a ayudar entonces si es es importante es un soldado el vaso que está pendiente de que lo demás esté funcionando bien también también hace que nuestro sistema inmunológico esté fuerte porque nos ayuda a estar contra enfermedades entonces si se enferma empieza a bajarse esto empieza también a haber problemas de plaquetas o sea células sanguíneas y la persona puede tener también hemorragia por eso dijimos que estaba conectado la vez pasada con la cirrosis porque una persona que padece del hígado como hay una conexión por medio de ciertas venas entonces esto va a hacer que se empiece a enfermar el vaso y haya una esplenomegalia entonces al haber una esplenomegalia va a haber una poca función de todo lo que el vaso nos está ayudando ahora por ejemplo en relación al corte usted nos dice que es como un puño es como un puño y el hígado por ejemplo es no el hígado es mucho más grande dos veces tres veces unas tres veces más tres veces más grande que el órgano del hígado y es de igual color o sea es como un color ocre generalmente nosotros nos damos cuenta que estamos padeciendo de él porque ha habido un accidente y es bien sensible y muchas veces se rompe o se inflama por cualquier accidente que haya puede ser una caída puede ser también un accidente de tráfico y eso nos va a dar una hemorragia interna y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que estamos enfermos pero si ya tenemos una enfermedad que puede ser también viral puede ser citomegalovirus puede ser VIH que va a hacer que este órgano se inflame y entonces nos empiece a provocar que nosotros nos sintamos débiles que nos sintamos con hemorragias también en parte del cuerpo pero en sí no nos puede dar más que un dolor leve a nivel izquierdo debajo de las costillas y con eso hay que hacer muchos exámenes para ver que sea eso es que es como medio escondidito ahora si se extrae el vaso por cualquier emergencia ¿la persona muere? gracias a Dios sin el vaso mejor dicho puede seguir adelante la vida de la persona lo que sí que siempre tiene que estar viéndose con su médico haciéndose exámenes para ver que todo esté funcionando bien pero sí lo pueden quitar totalmente y la persona sigue viviendo bien mire es interesantísimo hablemos de más detenidamente la próxima de nuestra próxima clase porque esto se ha convertido realmente en una clase doctor antes de irnos en este momento que han pasado ya tenemos que irnos pero paciente más enfermedad más recurrente de estos últimos días enfermedades respiratorias siempre está hacia ese lado ahorita sí hay demasiados virus y bacterias y entonces se está afectando a nivel de vías aéreas respiratorias altas y las bajas que son los pulmones perfecto y siempre queremos su dirección y sus teléfonos para actualizar a nuestros amigos y amigas que nos ven con gusto es el 25434916 también nos pueden encontrar en facebook como medbiológica denle like a nuestra página y hagan todas sus preguntas que ustedes tengan y con mucho gusto hoy les vamos a responder una pregunta una pregunta para la tarea para la casa para que nos la responda la profesora ¿se puede vivir sin los dos riñones? ¿se puede vivir con uno? ¿o se puede vivir con los dos enfermos? vamos a responder nos respondemos la próxima semana así que muy atentos a esa pregunta Martín ya ya nos tenemos que retirar recuerde de cuidar nuestro vaso ese soldadito que está ahí en reserva pero que si nos sirve no lo dejemos abandonado nos encontramos el día de mañana a las 12 del mediodía por canal 33 somos salvadores que tienen 전